Gracias en la comidilla y tenemos en cabina a nuestros amigos del grupo Arion ¿Si lo pronunció bien? Así es Y bueno, nos acompañan aquí en cabina Alejandro García Que es la voz y guitarra acústica Está con nosotros Ignacio Parra Que también es guitarra eléctrica Aarón Señas ¿Él viene o no? Aarón Levan Y el que va a... El que va a... ¿Es Armando Ramírez? No, está Armando, Alejandro Ignacio no pudo ver Ignacio Nacho no pudo ver Exactamente Aquí está con nosotros el resto de los integrantes Que nos vienen a platicar de... Pues el título se llama Hipnotizado Platicamos un poquito cómo surgió esta banda, hace cuánto tiempo Pues aproximadamente como grupo llevamos relativamente poco Como unos... ¿Qué serán? Tres años Que cambiamos de género Empezamos como un rock progresivo Ajá Pero por azares del destino pues decidimos tocar lo que tocamos ahorita Que está considerado como folk rock acústico Está medio raro pero está interesante Este... A raíz de eso pues... Pues nos vimos en la necesidad de utilizar percusiones En lugar de... Batería De batería Exactamente ¿Siguen siendo los mismos integrantes? ¿O cambió de género y unos dijeron adiós? Así es, cambiamos de integrantes De integrantes ¿Cuántos eran antes? Antes éramos cinco 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 éramos ¿Uno se salió? Salieron varios Y entraron otro Hay nueva alineación Estos cuatro que Edson ahorita mencionó al momento de hacer la presentación Son los que actualmente forman parte de la agrupación Platíquenos cómo ha sido la evolución Cómo ha sido el cambio Cómo ustedes inclusive como integrantes Se han ido acoplando a esto nuevo Pues al principio No teníamos claro el concepto que queríamos Solamente nos juntamos a tocar Y pues saliendo de poco en poco Sí, además pues con la necesidad Como comenzamos a tocar ya con guitarras acústicas Pues ya Yo estudié percusiones Entonces pues yo conseguí unos yembés Que son tambores Que se juegan con las manos Y así fue como poco a poco comenzamos a intercalar Esto aparte de la clave Pues el güiro Situaciones parecidas Que son más como latinas Y los yembés son africanos Entonces es una fusión ahí con las percusiones Que hacen un sonido pues interesante Entonces al momento en que se Pues se solidificó Esa parte Fue que decidimos grabar cuatro canciones En un estudio local Y que es lo que tienen aquí Que es el Henry anda por aquí Para que nos pase el escuchito No, ese ya es para el disco profesional Ok Salió la oportunidad de ir a tocar a Animal Nocturno Programa De Azteca De Ciudad de México Que es correcto Y nos recibió el productor Que actualmente trabaja con Calimba Jimena Zariñana Nos recibió en su casa Escuchó nuestro material Y le gustó O sea, platíquenos No se vaya así como que tan rápido A ver Están en el programa Él ahí está Se fueron a la aventura O alguien los invitó a México Para allá Sí, tuvimos la oportunidad Mediante un contacto De una conocida de Aarón Que tuvo la oportunidad De hablar con las personas Encargadas del programa Y escucharon también nuestro material Y nos dieron luz verde Entonces fue realmente un Con un tiempo Como unos de dos Cinco Cinco meses Que tuvimos que conseguir Pues el dinero Mediante patrocinios Ya pudimos conseguir los boletos De avión Y pues la estancia ¿Cuánto tiempo se vieron ahí? Fue como cuatro Una semana Una semana Más o menos Tocamos un día Y los demás Otro día fuimos a ver al productor Y hablar con él Y los demás Pues ahora sí que vacacionaron un ratito Ahora, platíquenos sobre este disco Que tenemos aquí Que son cuatro temas Tu ángel Hipnotizado Necesito saber Y deseos ¿Cómo lo graban? ¿Cómo deciden escoger estas canciones? Si las canciones son propias de la agrupación Coméntanos un poco de eso Pues ese disco fue nuestro primer objetivo Dijimos como que queremos Pues realmente vivir de esto Entonces tenemos que dejar obviamente algo grabado Esas cuatro canciones que están ahí Son con las que empezamos a tocar El género que actualmente tocamos Este, pues fue algo difícil Porque no conseguíamos bien el estudio No, estamos medio indecisos por eso Y a final de cuentas Nos quedamos con el estudio Lava Sounds Se llama Este, él decidió apoyarnos Fue completamente gratuito Pero por lo mismo que era gratis Como que no No nos enfocamos O sea, como que un día vamos a grabar todo esto Era como por ratitos Y tardamos aproximadamente un mes y medio En que el disco saliera a la luz Y después de eso Queríamos que el disco pues Fuera completamente gratis Y buscamos el patrocinio del Instituto de Cultura Nos apoyó el Instituto de la Juventud A CUT Universidad Entre otros Para que el disco saliera completamente gratis Y así fue como conseguimos pues nuestro primer EP Con esas cuatro canciones Se dedican nada más a la música O cada quien por su cuenta se dedica a otra cosa O algunos contadores Trabajan, estudian Bueno, yo Pues yo actualmente estudio Armando Armando, yo armando estudio Ingeniería Armando cosas No, no, pues ahorita no, verdad Todavía no ¿Y luego? Yo, Alejandro Este, soy arquitecto Pero me dedico a hacer contaduría Ajá En unas boutiques para ropa Porque me da el tiempo que necesito para dedicarme a la música Pues ¿Y acá? Y yo soy, digo Acá al micrófono Soy psicólogo Y me dedico a inventar instrumentos Y pues ¿Ya terminaste psicología? Sí Ok Entonces, pues aparte No nada más es la música También se tienen que dedicar a otras cosas Sí, igual Igual Ignacio Pues él es ingeniero Ya trabaja actualmente Pero también pues está con nosotros Ahora entonces Se dieron el tiempo De ir a la Ciudad de México Se presentan en el programa de televisión Los ve este productor ¿Y después? No, pues esa fue Principalmente fuimos allá Al estudio de él Que para nuestro gusto Pues era un estudio muy grande O sea, no Jamás habíamos estado en un estudio Pues de esa calidad Con muchas bocinas Y la consola El equipo Era demasiado lo que tenía Y todo O sea, llegaron a Disneylandia Ustedes Sí Técnicamente así nos dijeron Será Disneylandia Y pues lo primero que llegamos a ver Fue Disneylandia para músicos Porque había absolutamente Cualquier instrumento que necesitáramos Ahí estaba Y fue una experiencia demasiado liberadora Para todos Porque Si necesitábamos Conseguir algo Ahí estaba Ok ¿Quién ha grabado en ese estudio? O sea, Calimba ¿Trabajó en ese estudio? ¿O qué artistas han...? Ahorita estamos Bueno, del que consideramos Disneylandia Estamos hablando de Sonny Ranch en Texas Ajá Pero en ese estudio Ajá Sí ha grabado Calimba Y ella y Ana Pues es que es Muchos artistas Exactamente Ya de los Reconocidos Ya internacional también Ahora, si pudiéramos hablar de referencia Para ustedes Que nosotros como grupo Miramos A X artista ¿Qué artista sería? ¿Qué grupo sería? Pues Yo realmente no tengo como una preferencia Escucho de todo menos banda y norteño Que realmente no es lo mío Sí Pero yo Yo me enfoco mucho en lo que es la voz Por ejemplo A mí me gusta mucho la técnica que tiene Luis Miguel O O de repente, no sé Escucho a Alejandro Fernández Y me gusta mucho la técnica Pero no significa que de ellos agarre yo Para lo mío O sea, yo te puedo escuchar de todo Menos va de norteño Pues yo digo que En mi parte Siento que Nuestros maestros musicales Son las personas que escuchamos desde niños Y pues Yo me guío mucho con La música ochentera Los sintetizadores La Pues Sonidos Y pues Mi artista Uno de mis favoritos es Bjork Y pues Sintetizador en general Es todo ¿Y de este lado? Este sí Bueno Mis influencias Son un poquito más Pues más rockeras ¿Verdad? Yo Pues uno de mis grupos favoritos es Kiss Por parte de mi papá Ajá Y Bon Jovi De igual manera Y de igual manera Bueno uno de mis grupos favoritos también Ya un poco más de metal Pues es Iron Maiden Entonces también A mí me gusta mucho Actualmente En música actual Un grupo Londinense Que es Mumford & Son Que los primeros discos Si son un poco más Que se vienen más Acercando Lo que hacemos nosotros Que es acústico Y Con de igual teclado Que hace situaciones muy Muy interesantes De igual manera Pues hay bastantes grupos ¿Verdad? Pero si Mi parte Por lo mío es un poquito más en metal Ok Entonces Supongamos que Es el grupo ecléctico Ajá Exactamente Mezclan los gustos De cada uno De sus integrantes Y Si ya se hizo El acercamiento Con este productor ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué viene para ustedes? Pues bueno En Sonic Ranch Que es el estudio en Texas Se grabó toda la música Las percusiones Guitarras Acústica y eléctrica Teclado ¿Para cuándo ya vas al digamos? Ah bueno La situación fue que Solamente con la parte musical La parte de las voces Se grabaron en México En este mes Hace dos semanas Hace dos semanas regresaron Entonces falta toda la Que es la producción a detalle De cada canción Creo que Si bien nos va Pues hasta noviembre Diciembre O regalo de navidad Para las novias Exactamente Bueno Podría Falta Digo O sea Ya se terminó toda la Falta la postproducción Falta la producción La mezcla Y tal parece que La masterización Se va a mandar a Argentina ¿No? A Buenos Aires Con Andrés Con Andrés Mayo El ingeniero de audio De Calimba Y de Luis Miguel Y todas esas O sea Es un transformer O sea La voz se grabó en México Así es Y otra parte se grabó en Texas Y luego ya Otro se va para ¿Para dónde? Para Argentina Para Argentina Así es Todos los días Todos los días Ya tienen la producción En cuanto a Las canciones No, no, no O sea El físico Ajá Nos hace falta Diseño de portada Y toda la cosa Eso es que O sea Parte de esto Es como A nosotros Nos acaban de Eso lo hacen ustedes O ya directamente Ya tienen No, no Quedó Toda la parte del arte Que es la portada Este Todo lo que viene Todo lo que conlleva el disco Eso ya puede correr Por nuestra parte Tendríamos que Pues contratar Algún diseñador gráfico Que entendiera Lo que queremos transmitir Y de igual manera Pues fuera dando Unas opciones ¿Cuántos son los temas Que incluyeron? Fueron 10 canciones 10 canciones Que grabamos ¿Y menciones En algunos títulos? Bueno pues Una Pues igual De aquí De las primeras Cuatro canciones Se incluyeron dos Que fue Hipnotizado Y Tu ángel Esas dos Fueron las que se grabaron Y fueron Ocho canciones Que fueron Compuestas Posteriormente Una pues es Mi mundo Artificial Artificial Ella Rastros en la piel Dame tu amor Dame tu amor Antes de partir Y nada es igual Me parece que Esas son las ocho Que faltan Y pues que se Terminaron de grabar allá ¿Y de promoción Aquí en algún Altro? No Actualmente Nos estamos enfocando En preparar todo Preparar Nosotros ensayar Como grabamos Con igual Con metrónomo Todo para que quede Como pues realmente Como se escuche En el disco Y nos estamos Enfocando en eso Tenemos Tuvimos la oportunidad De presentarnos En un evento Que realizó Injuven El día de ayer Antierno Lunes 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 Es correcto Con unos jóvenes De preparatoria Parece que vamos a Ir a Tijuana Por con En un evento Que realiza Injuven Pero si Tratamos de enfocarnos Actualmente En preparar todo Para cuando tengamos El material Presentarlo Pues a quienes Nos patrocinaron Y a los medios Entonces en eso Nos estamos enfocando Actualmente Muy bien Y vamos a escuchar Uno de sus temas Preséntalo chicos Que canción va a ser No se Pues ustedes Elijan Para que Nuestra compañera Berenice La canción Que vamos a escuchar Ahorita Se llama Necesito saber Y actualmente Está el video En youtube Así la buscan Como Arian Necesito saber Arian Necesito saber Gracias al grupo Arian Gracias a Arian Por estar aquí Con nosotros Y pues mucho éxito Y aquí los esperamos Cuando ya se realice Ya ahora si La producción total Del disco Muy amable La invitación